Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Minecraft 1.16.3 En este caso estamos con un amigo, se llama New No sabe nada de Minecraft Y vamos a tratar de explicarle todo lo posible Me cagaron un testículo Vamos a tratar de explicarle todo lo posible de este hermoso juego Después va a venirse otro amigo Que ya estuvimos hablando por ahí Perfecto Ya estuvimos hablando por ahí Ah no, espera Vamos a hacer un montón de cosas Vamos a hacer un montón de cosas Voy a tratar de explicarles desde cero Por lo menos a él Cómo se juega Vamos a tratar de hacer los logros Vamos a descubrir juntos cosas Porque yo esta versión no la he jugado mucho Y vamos a ver Hola Lenidas 279 de Argentina Por cierto, estamos transmitiendo en directo en Twitch Para los que estén en Youtube Pueden pasarse por la plataforma Tendré que estar transmitiendo esto por los dos lugares Pero me da... Yo soy mexicano Este de aquí también es mexicano Así que Dos cosas La primera, falta un integrante Faltan dos integrantes, creo Y hemos empezado a ser mexicano Y hemos empezado Yo y New Porque tenemos ahora Tiempo libre Y porque hay unas cuantas cosas básicas Que él creo que no conoce Tenemos un coso de skins Que nos permite cambiar las skins Va a cambiarse las skins varias veces Hasta que elija una Yo tengo la de Death Que me gusta mucho usarla en servidores Y empezamos en este mundito tan bonito Este va a seguir muteado Así que Yo voy a empezar Recolectando un poco de madera Vale Le digo que voy a empezar el survival Porque se está haciendo de noche Y nos vamos a cagar muriendo Vale Esto está creo que en hard En difícil Si mal no recuerdo No quiero pasar la primera noche Al intemperie Y este muchacho No creo que sepa Lo que está haciendo Porque recién casi lo mata Una tortuga Literal No es un chiste Hay un zombie O sea que sí está en hard Este bicho Así que ¿Dónde está el zombie? Debe haber una cueva Por aquí abajo Lo dejé En una isla ¿Nos podemos hacer TPs? En este Servidor Sí Todos los que entran Tienen que ser moderadores Si hay alguien Que grabe para YouTube Les aviso Que vamos a abrir En la semana que viene O el mes que viene La semana que viene De ser posible El mes que viene Si salen las cosas muy mal Un servidor de mods De Minecraft No premium Con avance progresivo ¿Vale? Y este muchacho Ya se mató ¿O cómo? Pues Está ya En una isla Se tiene que desmutear Del Discord Para que podamos hablar Con él Así que Eso Tenemos esto Al servidor Pueden entrar Este La gente Que grabe ¿Vale? El otro Si va a ser Para Para invitados Que tengan Canales Y tal Hay muchos Zombies Lo que me preocupa No quiero matar A un zombie A guantazo limpio Y como estamos En un servidor Con poca RAM Lo más seguro Es que este cabrón Me mata Creo que tengo que darle Diez o veinte golpes A un zombie Para matarlo Espero que sean diez Bueno 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 El otro se me va a morir Pero De acá A mil años Que se me va a morir Lo bueno es que Creo que los zombies Ya no nadan A ver si lo encuentro Si está en el servidor Voy a apalentar Un arbolito Espero que no se te quede En esta isla Ineternum ¿Saben? En plan Náufrago Vale Esperen Que lo lleve un poquito Ahí está Pobrecito Vale Eh Nada Voy a ver De hacer un par de cositas Aquí Voy a hacer el set entero De herramientas Y Voy a hacerlo aquí Vale Le voy a abrir Le voy a abrir aquí Para que pueda respirar Vale Y Voy a hacer Palos Un pico Y Un hacha A toda la gente Que esté viendo Y que esté Decirles que los amigos Pueden entrar Es el mismo servidor De siempre Eh Tenemos Estábamos haciendo una serie En este servidor Se acabó La serie Así que Uh Lástima Eh Lo típico De que La gente Le di permiso a alguien Y avanzaron sin que yo esté Así que Uy Espera Que esta ya me la conozco Eh Voy a terminar juntando experiencia Lo que sí necesito es Comer ¿Cómo va la noche? Recién empieza ¿No? Toma Me guantazo de la araña Esperen que la voy a atacar Desde abajo Me va a matar Eh Aviso Bien La maté Nice Nadie se lo esperaba El tema es que estoy a un corazón Y lo siguiente que me pegue Me mata Pero Más allá de eso Le voy a Tapar aquí Porque se ve que Está en una charla importante Por teléfono Y no lo quiero molestar Hay un creeper ahí Y hay un esqueleto Muy bien Y yo estoy Creo que al lado de la zona De respawn Vale Mis cosas Están Ahora sí He vuelto Que bien Eh Hay un esqueleto Y un creeper Al lado Pégale 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 Pero No No tienes armas No tienes nada Lo mejor es huir No Eso se muere Yo lo mato Ey ¿En dónde está? ¿Pónde está tu cuerpo? Eh Viene un creeper Vale Yo lo mate Este me mata Creo que acabo de perder Mis cosas En la orilla Espera Déjame agarrarlas A mí Que Me cagaste Bueno Ven Sígueme New Sígueme Que hay ahogados Y se empezaron a generar Ahí abajo Ven Ven Espera Yo Dame un segundo Listo ¿Por dónde vamos? Por aquí Voy Voy Por cierto Si debajo del agua Le das doble click Nada rápido O te apareces con el agua Que también puede darse de caso Le sigan doble click No pasa nada Debajo del agua Bueno Nadaste igual Así que A ver Tenemos Vacas en la parte de arriba Un zombie en algún lado Que lo acabo de escuchar Demasiado cerca Detrás 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 Pégale Pégale No pero New Hay veces Hay veces que tienes que entender Que Pegar No es la mejor forma De De jugar al Minecraft ¿Sabes? Defiéndeme Defiéndeme La araña Ahí viene la araña Detrás Mira Defiéndeme Ahora me está tarjeteando A mí Vale Era una vaca ¿Quién? ¿Un creeper detrás? Sí Igual Vámonos Vámonos Yo ya tengo Cordero No mires al Enderman Ven por aquí Por aquí Te ataca Por aquí Abajo No te veo Ahora te hago TP Ahora cuando llegue A un lugar medio seguro Te hago TP ¿Vale? Tú corre Me está persiguiendo Corre 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 No mires atrás Mirar atrás Es malo Malísimo No sé Ahora hay unos aldeanos Como tirando Ah es usted Listo Listo Voy detrás Tuyo Vale Voy a buscar alguna zona Que nos dé un poco más De supervivencia ¿Tú cuál fue la última versión Que jugaste en Minecraft? La 1.7 O 1.6 Algo así Ahora Ahora hay escudos Hay 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 pillagers Yo sé que uno puede Coder Ah A punta de pico Yo creo que a punta de pico Los mato Se me vino Se me vino esa cosa No me nace No me nace Eso es por haberlo mirado Ah Me maté Vale Encontré una aldea New Ahora cuando llegue a la aldea Te hago TP Yo voy a salir En mi casita de arena No 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 Sal 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 Reúne objetos Que creo que perdiste Las cosas que tenías encima Y además no podemos estar muy separados En este servidor Porque como tiene poca memoria Se va a laggear ¿Y sabe lo que pasa en un servidor Que se laggea? Ya me ha pegado Tirones raros ¿Ves? Pues eso es lo que pasa A tirones Así que Yo estoy cogiendo madera Y ya no me deja coger No me deja coger Coder Ah no Que ahora sí me deja coger Para Empereance Para el siguiente servidor Que vamos a abrir con mods Sí Este va a ser un Servidor solo para Gente que conocemos Si quieres Empieza a contarnos tu vida Pero vamos Que no creo que sea Muy productivo Vale Eh Tengo TP Espera Espera Que estoy cogiendo Leña Madera Tengo comida Cactus Más comida Más cactus Y más comida Vale T barra TP Eh New A La mouse Mi vida es una mierda Y quiero jugar Estoy Solo Es que Ah mira hay zombies No pero no salgan New 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 Corre Corre Eh no no Acá ya no me ponen Eh Yo duermo Vale Si Métete Métete en una casa Y fíjate si puedes dormir Eh no no Ya me pides Que tengo hambre Listo Zombies Ustedes y yo Podemos ser amigos Eh mira Los Los aviones Se están aliviando Solos ¿Cómo Más en eso? ¿Cómo que aliviando Solos? Se están curando Se están Eso Se están cambiando De De zombie Aldeano Ah no Es que Un zombie Lo mordió Y se propaga La infección Ah claro Que tú no tenías Propagación de infección En En el otro Minecraft Trata de dormir New New No les pegas No les pegas Que no sirven Los aldeanos Muerte 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 Mejor sin cama Un golem Un golem ¿Le pegaste al golem? Ah no No, no, no Acá hay Hay un toque Ahí está Yo tengo camas Que bien Pon una Pon dos camas Eh no, no, no Ven, 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 ven No le peguen No le peguen Que lo vamos a necesitar New Ven Ya lo mate No, no Que lo vas a matar Ven pa' acá New New Ya tengo carne Ven pa' acá Entra No, pero no comas carne Carne sin procesar Eso es carne de zombie Te vas a envenenar Bueno Pone la cama La otra Ahí está Y a dormir Cabrón Ahí está Eh, se levanta la cama Debo que Vale Listo No la saques Ah Hay una Hay una Pues Perdimos el punto de spawnear Ahora hay que esperar a la siguiente noche Escúchame Vamos a ser inteligentes Primero esto No, no Espera, espera, espera Bueno Yo voy a revisar que hay en los cofres de la aldea Vale Eh, otra cama Otra cama aquí Hay veces que empezar en una aldea es bueno Porque si uno protege a los aldeanos de la aldea Los aldeanos te hacen tradeos buenos Y los puedes ir evolucionando Y de esa forma te puedes chetar prácticamente totalmente en una aldea Pero lo que hay que evitar es que los zombies contagien a los aldeanos y los maten Y los transformen en zombies Porque si no ya no podemos tradear Te imaginarás Yo sé cómo se hace un pico Ah, no, no, no era así Era así Era así No, no era así Se hace un pico Espera Yo, yo sé Ah, ya, ya hice un pico Ya hice un pico Me preocupa enormemente porque te acabo de dar una explicación súper detallada De cómo jugar dentro de una aldea Y acabas de decir Textual Yo sé cómo se hace un pico Ah, no, no, no sé cómo se hace un pico Listo, ya hice un pico Y explotó algo por ahí No sé qué, güey, pero explotó algo por ahí Fui yo, tengo gases Gases verdes Lo único que a mí me enseñaron es que siempre hay que buscar las minas Espera, espera para esas cosas Che, esto no da nada Espera para esas cosas, ¿vale? Yo tengo comida Tengo piel Y tengo para hacer una cama ¿Vale? Listo Vamos a vivir los primeros días aquí Listo, ya tengo para hacerme una espada Me falta uno de tierra Mira, este aldeano nos da por remolachas esmeralda y por esmeraldas pan Es más, creo que voy a buscar el cultivo de esa aldea ¿Esta aldea tiene cultivos ahora todo esto? Sí, aquí Eh, una espada Ah, es con palos Es con palos Así que era esto Esto no Era un palo Era un palo y dos de piedra Exacto Y alguna Una espada ¿Alguna vez te hiciste una espada de hierro tú en el Minecraft? Eh, de diamante Muy bien Ahora hay un mineral más que se llama Netherite Y se consigue en el Nether Y es súper difícil de encontrar No me vas a interactuar con él No, porque Porque no vende este Tiene que estar con una profesión El aldeano para poder vender Y se consiguen profesiones cuando se acercan a la aldea Y se encuentra con una de las mesas especiales Que hay en este mundo Eh, New Alamos Vale Eh, ahora sí Lo que podemos hacer Vivimos en esta casa grande de aquí De momento Uy, una Suena Estas son Las campanas Y con eso metes a los aldeanos dentro de las casas Aldeanos para las casas Vale, pues, mío Me meten, pues Rápido Eso, juiciositos Vale Voy a meterme en una acuera Vale Voy para una acuera No, quiero ponerle texturas a este huevo Quiero ponerle Ya le pondrás una cosa a la vez Y me tiré por acá A un hueco todo raro Y hay murciélagos Sí Murciélagos Vámonos Acá hay más huecos Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale Voy a hacer un cofre Y voy a dejar las cosas que tengo dentro del cofre Voy a craftearme un pico Y vamos a minarte ¿Te parece bien? Estoy con un montón de creepers Que me están mirando Con cara sensual Y No lo hace No lo hace Tres No lo hace Ah, me mataron Y le cayó un montón de Uy, me morí Vamos, Niu Tú puedes Me morí otra vez Ese es nuestro muchacho Bueno, ahora sí Vamos a la cueva Estoy acá al lado de la cueva Pero Niu Te cuento un secreto Mira, ven aquí Ven aquí Espera, yo cojo Yo cojo ¿Cómo se llama eso? Tus cosas Había Espera, sino que Yo me metí con hueco Por acá Por otro lado Y me estoy matando No sé por qué Se están muriendo Sobre este muñeco Niu Necesito madera Niu, ven, ven Ven, ven, ven Te muestro un truco Espera Dos segundos Ya se me va a hacer caer la tierra encima ¿Cierto? Tierra, no Te iba a mostrar cómo tirar la arena Pero si ya lo sabes Pues X, Z Estamos yendo madera Vale, estamos en un desierto Eso significa que detrás de esta montaña Tiene que haber más desierto Perfecto Voy a ver si encuentro Tú quédate cerca del pueblo Niu Voy a echarme una vuelta A ver qué hay alrededor No te alejes mucho del pueblo Que si no Después no lo vamos a encontrar Entonces si nos morimos Aparecimos acá Yo aparecí acá ¿Tú apareciste acá? Sí En la casita donde Donde Dormimos Interesante Pues Me voy a subir los chunks La cae Hay que hacer un faro De esos que son como Con 20 diamantes Sin cuenta Ya Ya lo haremos En un futuro Pero no podemos hacerlo El primer día Tú entenderás Tenemos alimentaciones humanas Y tú Creo que más Llamaste Un Un pollo O sea Que significa Que soy Superviviente En realidad Eh Me falta hacer Un Un horno Eh Se acaba De morir El Ah no A ver Niu ¿Dónde estás? Estoy matando Una vaca Creo que En esta versión Podemos hacer Los sacos De De conejo Ah me mató Un creeper Ah me mató Un golem ¿Pero por qué? Sé por qué me pegó Un golem ¿Qué le hiciste? Un golem de hierro Lo ha asesinado Por golem de hierro Ah mira Este por palo Nos da esmeraldas Ese está bueno Y las esmeraldas Sirven para Atraear con aldeanos Son Está mirando Está mirando raro No le pegues No No le pegué Y me pegó No sé por qué Porque debes de seguir Te tarjeteando Después de que reviviste Eh ¿Y vienes para donde A mí? ¿Me está persiguiendo? Vamos Vamos Defíndeme del golem Defíndeme del golem ¿Tú quieres que Sin armadura Le vaya a pegar Un golem? No soy tonto Tú eres capaz Tú eres capaz Pégale Ahí viene Vamos al ataque Adiós golem Suerte Corre Vamos Confío en ti Macho Eh no No Ya conseguí La madera Otra vez Y me está persiguiendo Todavía el golem Listo Tradeo Ajá Dos esmeraldas Tengo Vale Necesito Más Eh Me está persiguiendo Todavía el golem No sé ¿Por qué está obsesionado Con pedirme? Porque Le habrás pegado No Pero no le he pegado Esa cosa Y me está persiguiendo ¿Querés saber Cómo Hacer para que Te deje perseguir? No Y Y ¿Qué? Míralo ahí No 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 le pegues No le pegues Que es otro Ese Hola Vamos Madre mía Y yo somos amigos Te doy una flor ¿Le puedo dar una flor? Sí Ahí no le puedo dar una flor Lo raro es que ¿Por qué ¿Por qué está tan junto a ti? Espera Voy a hacer Una cosa acá De otra vez Segundo intento Che Por cierto ¿Y Arca? Él se suponía Que debería Ya estar conectado Pero no sé Qué pasó Qué bien Vamos a poner Desplaza Vale Ya tengo Esto Esto Eh Tu golem Mira ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me pega? ¿Pero por qué me pega por esa craptiana? Porque le pegaste Y te sigue tarjeteando ¿Apareciste ya? Aléjate Aléjate de la aldea Y cuando estés bastante lejos Cuando estés bastante lejos Te va a dejar de tarjetear Solo que no sé por qué sigue Vale Yo te digo Cuando se calme ¿Dónde está el golem? No Pero Vete 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 lejos Si te sigue viendo Es porque te quiere matar Vete lejos Corre Corre al horizonte No Él se va a morir No No le pegue Güey Por eso te pega Y mira que si viene al otro al lado Te va a querer perseguir el otro Si le pegas a su compañero ¿Eh? Espero ser hasta que a tus días se la mueren Venga le pegan No Dios Eso El inc... Tengo hierro Bueno No le pegues a los golems Que defienden la aldea ¿Vale? Madre mía Vale Yo sigo Consiguen madera Mucha madera Así conseguimos esmeraldas Y le subimos Le subimos el efecto del tradero Al que vi por aquí Es uno que está En una casa ¿Vale? Creo que es esta casa de aquí O ya se fue No lo puedes dormir por la noche Fíjate que Tiene que haber un aldeano Que te cambie palos por esmeraldas Este creo que es No No Este no Necesito madera Vamos a dormir Vamos a dormir Y después nos Buscamos madera Ven Ven Porque si no La vamos a liar otra vez Mira Me está siguiendo Me está siguiendo Pero le pegaste otra vez No No le he pegado Solo me sigue No sé por qué Le pegaste un golem No No le he pegado A un aldeano No Tampoco Bueno Saca al aldeano De tu cama Y vente a dormir Me mato Bueno Duerme Ya ya Estoy durmiendo Listo Estoy durmiendo Listo Despierta Vale Tú ¿Qué tienes para mí? Eh Tiene Vale Vamos a encerrar a este Para que no No Sí Más o menos Lo que tenemos que hacer Es que Hay que hacer Que ese aldeano Evolucione ¿Eh? Tengo un caballo domado Y me está persiguiendo el golem Eso no se mueve El caballo ¿A qué le habrás pegado tú? El golem me sigue Todavía No sé por qué me tiene Tanto a boludo El golem Tú y yo Podemos ser amigos Craftéate Un pico Y un hacha No me sigas No me sigas No me sigas A ver ¿Dónde está el golem? Golem Tú y yo Somos familia Somos amigos Porque no lo puede reconocer Somos de la misma sangre No sigas No Cómeme Pégale Pégale Eso 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 Otro Yo no puedo creer Que esté matando Un golem macho Gracias Listo Ahora sí Ya no hay Yo tengo para un hacha bueno Necesito madera Voy por madera Vale Yo tengo más palos Voy a seguir intercambiando Con el aldeano Que tengo encerrado La esmeralda ¿Para qué sirve? ¿Eh? ¿Para qué sirve después la esmeralda? Vale Este ya tiene que evolucionar La esmeralda sirve para traer con otros aldeanos cosas mejores Vale Ahora nos intercambia Por dos esmeraldas un arco Y por flint esmeraldas Y toma Vamos a ver el directo de la mouse Mira Ve en Ve en New Tengo un arco para ti Twitch La mouse ¿Dónde estás? New Creo que voy a acabar el primer No, todavía no ¿Los hago 25 o los hago de 30 minutos? ¿Qué cosa? Los episodios Para YouTube No sé A nivel de que yo sea muy normal Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este primer capitulín De ser así Le dejen un buen like Recuerden Suscríbanse Denle follow Y compartan por redes sociales Que ayuda mucho Tú no pegues New Y nos vemos en el siguiente capítulo Un besazo Un saludo ¿Y por qué tienes capa y yo no? Eh Porque yo soy profesional ¿Cómo?